Libra, bienvenido a tu lectura de amor. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame saber cómo vas, cómo está todo contigo, tu nombre y tu país, para tenerte presente también mientras estoy haciendo mis meditaciones. Vamos a ver aquí cuáles son tus energías y cuáles son las energías de la persona que a ti te gusta. Si estás soltero, puedes ser alguien que apenas estás conociendo, puede ser alguien con quien te estás comunicando por medio de las redes sociales o de WhatsApp. Y para algunas personas esta podría ser también tu pareja, si te encuentras en pareja. Pero vamos a empezar de inmediato y veamos cuáles son tus energías. ¿Qué tienes en la mente en estos instantes, Libra, en el amor? Y te sale la carta del caballero de bastos. Y esto me están indicando en estos momentos mis guías de que tú estás pensando en una oferta, una propuesta que alguien te hizo en el amor. Puede ser un comentario, puede ser una persona que cercana a ti te dio como a entender entre líneas que sentía algo por ti y es algo que no has podido dejar de pensar o sacar de tu cabeza. Y esto me marca en estos momentos de que te pudo haber tomado por sorpresa. Es una persona que tú no esperabas que fuera a confesarte esto y estás como analizando, pensando si te lo está diciendo por la situación en la cual nos encontramos a nivel mundial o si verdaderamente lo siente. Puede ser alguien también con quien vives, no necesariamente alguien que esté relacionado contigo, porque me viene la imagen como un lugar donde hay muchas personas viviendo juntas. Pueden ser varios roommates, pueden ser una casa donde en cada cuarto viva una persona diferente, puede ser como un lugar de alquiler. O podría ser alguien, tal vez, que si tienen un anexo en la casa, le tienen anexado. Sientes como que esa persona, para algunos, para otros simplemente es alguien con quien te has comunicado a través de las redes sociales y pudo haberte comentado que le gustas, que le atraes. Y tú estás así como que, ¿de verdad? Y tienes eso en tu mente, dándote vueltas. Si ese comentario de esa persona es sincero, si no es sincero, ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Qué quiere hacer? Si no te ha pasado, pues no te preocupes, porque pronto entonces podrías estar recibiendo este mensaje de parte de alguien cercano a ti que te va a tomar por sorpresa. Si no te ha pasado todavía, podría estarte pasando, Libra, donde alguien te hace una confesión, te declara su amor, dice cómo se siente hacia ti la atracción que tiene y tú vas a quedar como que, wait, what? En tu pasado tienes la carta del siete de copas y esta carta me habla de que en tu pasado en algunas ocasiones has podido tener una situación donde no tomas una decisión a tiempo y eso es algo que tienes como constantemente presente que has dejado pasar oportunidades y estás pensando entonces en cómo no cometer esos mismos errores. La carta del pasado te invita a que hagas una visita a situaciones anteriores, a decisiones que has tomado anteriores o decisiones que no has tomado para que entonces aprendas esas lecciones y las apliques ahora en el presente y en el futuro también con respecto a el amor. Pero te habla de dejar la indecisión a un lado, de que eso puede ser una característica tuya para algunos de ustedes, donde se confunden, se ilusionan muy rápido. Para los que no tienen que ver con indecisión tendría que ver tal vez con mirar hacia el pasado, relaciones anteriores donde tú te has ilusionado muy rápido y eso podría darte una lección para que no cometas esos mismos errores. Vamos a ver qué está en tu subconsciente. Lo que no te percatas. Mira, tienes la carta de la estrella y acá dice que lo que no te percatas, lo que está en tu subconsciente, es que no te das el valor que tú mereces. Y dice que tienes que reconocer que tú eres una persona importante, que eres una persona especial, que eres una persona hermosa. o que eres un hombre guapo. Adáptalo a ti. Y acá habla de que tu subconsciente lo tiene presente. Y si te marca acá es porque tal vez no te estás demostrando el mundo con seguridad, con firmeza, no te demuestras con una buena actitud. Si no te demuestras tal vez un poco indeciso, tal vez un poco sin certeza de lo que quieres. Y te habla de que tú tienes todo el potencial en la vida de poder demostrarle al mundo que tú tienes fuerza, que tienes poder, que eres una persona hermosa, sin importar cómo te veas físicamente o los estándares de la sociedad que indica lo que es un hombre o una mujer hermosos. Pero tu subconsciente está claro. Y esas llamadas que en algunas ocasiones tu subconsciente puede hacerte, que tú dices, uy, ¿por qué estoy pensando de esa manera? Ay, no debo de pensar de que soy guapo, de que soy hermosa, porque eso está mal. No, tienes que aceptar que eres de esa manera, sin importar la forma en la que tú te veas. Vamos a ver qué anhela tu corazón, qué dice tu corazón. Para eso me quedo con la última carta. Uy, tienes el cuatro de oros acá. Me habla de un corazón que está en modo protección, en modo pantalla bloqueada. Me habla de que estás en ese modo donde tu corazón se está protegiendo en estos instantes. Puede ser de ese mensaje que le envió, que te envió esa persona o esa confesión que te hizo. Pero en estos momentos, tu corazón está resguardado. No quiere arriesgarse. No quiere cometer errores nuevamente. Y a mí me marca de que definitivamente esa experiencia del pasado te ha servido. Y por eso estás con esa barrera para tomar las cosas con calma. No te veo completamente cerrado en el aspecto del corazón, pero te veo que tu corazón anhela siempre cierta protección para que no pueda cometer errores y para que no puedas entonces ser lastimada, lastimado nuevamente. Tu futuro inmediato en el amor. Vamos a ver para ti, Libra, tu futuro inmediato en el amor. Te sale la carta del colgado y te habla de que en el amor para ti pronto viene una situación que no esperabas. Una situación que se va a demostrar o que te va a demostrar las cosas de una forma como no las pensabas, como no las veías. Tu percepción frente a alguien, frente al amor, pronto va a cambiar. Así es que prepárense porque les viene una nueva etapa en el amor para ustedes, mis guerreros de Libra. Vamos a ver ahora la energía de la persona que a ti te gusta. Así es que piensa en la persona que a ti te gusta en estos momentos. Puede ser alguien que ya conoces, puede ser alguien que simplemente la has visto o has visto su perfil en redes sociales. Y para otras de ustedes, esto podría ser tu pareja. En algunos casos, las energías pueden estar mezcladas y esta que voy a hacer ahora puede ser tu lectura y esta de la persona que a ti te gusta. Tal vez tú eres quien le confesó a alguien ese amor. Así es que adáptalo a ti, pero principalmente yo la hago así. Esta eres tú, Libra, y esta es la otra persona. Algunos, las energías pueden estar mezcladas. Vamos a ver las energías de la persona que a ti te gusta o de tu pareja. En la mente, esta persona en la mente tiene amor, tiene romance. Le sale la carta de los enamorados y esa persona está pensando en algo serio, en establecerse. Pues si es tu pareja, quiero que sepas que está pensando en maneras o en formas durante esta época de cuarentena en algunos de nuestros países. Esta pareja está pensando en cómo hacer algo romántico contigo, en cómo demostrarte su amor, ya sea que estén juntos o que estén a la distancia. Y puede que algunos de ustedes estén planeando alguna cena romántica, tal vez por videollamada o si estás junto a esta persona, puede que lo hagan en vida real. Pero esta persona que a ti te gusta o que es tu pareja, depende de ti, me marca definitivamente que está pensando en amor, en romance, está pensando en ti, Libra. No hay más nada en su cabeza en estos instantes que el hecho de formar una pareja o de tenerte a su lado. que bueno. Vamos a ver el pasado de esta persona y lo hago al revés, lo hago para acá para que veamos si su futuro conecta contigo, si hay algo allí importante en el futuro. El pasado de esta persona que a ti te gusta es un pasado difícil, un pasado con esta carta del 10 de espadas que me habla de una persona que ha sido traicionada, que ha sido engañada. Esta persona la han traicionado, la han engañado. Ese es su pasado, una situación donde alguien muy cercano, incluso puede ser una amistad o una persona muy cercana, alguien que trabajó le engañó en el amor, le dijo mentiras o un supuesto amigo o supuesta amiga se pudo haber enamorado de la persona con la cual este individuo que a ti te gusta estaba saliendo. Porque aquí me habla de mucho dolor, de mucho sufrimiento en su pasado. Eso es algo que ya dejo atrás y como en su mente tiene la carta de los enamorados, me indica de que esta persona parece que hasta el momento no ha sido afectada de una mala manera por esta situación del pasado. Vamos a ver qué está en su subconsciente. Mira, se quiso voltear esta carta ya cuando la había anunciado. En su subconsciente está la victoria. Esta persona no es alguien que se echa a morir cuando fracasa o cuando las cosas no le salen bien. Es una persona que en su subconsciente siempre tiene en mente brillar, triunfar, la victoria, salir hacia adelante. Y es una persona que no se ha dejado. Mira, porque agarró una de esas espadas y se levantó diciendo yo tengo fuerza, yo salgo hacia adelante. Es una persona que marca con una gran habilidad mental, una persona muy estable, objetiva y que no se deja llevar por malas experiencias del pasado. Esta es una buena persona que te puede dar grandes lecciones en la vida. Vamos a ver qué oculta su corazón o qué anhela su corazón. Vamos a ver el corazón de esta persona cómo es. Y para el corazón me quedo con la última carta. Mira, sale la carta de la luna y me indica de que es una persona que en su corazón con esta carta de la victoria me habla de que vence sus miedos. Es una persona que no se deja intimidar. Una persona que no permite que nada ni nadie le diga que no puede alcanzar una meta. Es una persona echada hacia adelante. Una persona que definitivamente está encontrando y siguiendo el camino de su vida, el camino que le va a llevar al éxito. ¿Ha tenido tropezones? Los ha tenido. ¿Ha tenido piedras y obstáculos allí? Los ha tenido, pero no se deja vencer de ellos. Sigue hacia adelante. Vamos a ver su futuro inmediato, a ver si conecta algo contigo. Mira, sueños y deseos que se hacen realidad en esta persona. El futuro inmediato de esta persona es que va a poder disfrutar de eso que ha estado deseando y de eso que ha tenido en su mente. Es una persona que manifiesta lo que desea, lo que se coloca en la mente como objetivo, lo obtiene. Y es alguien que tal vez tú conozcas porque me marca, recibo la información de mis guías de parte de Dios de que este es alguien que tú conoces o que podrías cuando la conozcas, lo conozcas, llegar a iniciar primero que todo una amistad. O se conocen simplemente como conocidos, valga la redundancia. Y de allí va a surgir entonces un amor. Vamos a ver si los conecta el amor, la lujuria y la amistad. Si podrían tener química en esos aspectos. Vamos a ver entonces para ti, Libra, si con esta persona que te gusta hay amor y dice que sí, tienes que darle una oportunidad a una relación con esta persona. Como te indico, es como alguien que tal vez vive contigo, alguien que conoces o que estás conociendo y como que no lo ves con esos ojos de amor. Pero aquí te dice, dale una oportunidad porque ustedes van a ser compatibles en el amor. Por eso es que esta carta también en el futuro te marca de que vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Vamos a ver si van a tener química en la intimidad, si hay lujuria entre ustedes dos. Dice que van a tener codependencia y esto me indica de que en la intimidad podrían llegar a tener algún tipo de vicios o adicciones en donde tal vez estén conectados o estén recurriendo a la intimidad al sexo solamente para tratar de evitar algún tema en particular o que podrían volverse adictos a estar juntos íntimamente. Aquí hay una gran posibilidad de una química inigualable en ese aspecto de la intimidad de la cama. Vamos a ver si pueden lograr tener una buena amistad. Y sale la carta de dejar ir, dejar de ser tan controlador. Dice que si ustedes confían más entre cada uno de ustedes podrán llegar a tener una gran amistad, pero que necesitan permitir que las cosas fluyan de una manera natural. No pueden tratar de forzar las cosas y de esa manera entonces podrán tener una buena amistad, pero al inicio parece que van a... Por eso tal vez esta carta te indica que vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Es como si con esta carta ustedes empezaran a chocar y tú dices pero ¿cómo a esta persona le voy a gustar si siempre estamos discutiendo, tenemos puntos de vista diferentes? Pero dice que permitas que las cosas fluyan y que esa amistad se va a desarrollar. Es algo que pueden trabajar. Y definitivamente si esta es tu pareja entre ustedes, si están teniendo dificultades habla de que le des la oportunidad de que ustedes van a poder arreglar las cosas siempre y cuando no estén utilizando la intimidad para tratar de resolver sus problemas porque están como en un círculo vicioso, algunos que estén en pareja donde cada vez que tienen un problema terminan teniendo intimidad salvaje y no hablan acerca del problema sino simplemente el día siguiente se levantan como si no hubiera pasado nada pero eso todavía continúa en el subconsciente de ustedes continúa allí debajo de una mesa donde no se ha hablado como si metieses barres limpias la casa y metes todo el polvo toda la basura debajo de una alfombra sigue allí nada más que no lo ves entonces eso es lo que me indica que podría suceder con algunos de ustedes que estén en pareja pero tienen grandes posibilidades de poder sanar mis guerreros para mí es un honor siempre el poder atenderlos gracias por suscribirse gracias por sus comentarios por dejar sus deditos para arriba por compartir mi video recuerden en esta época hacer caso de los lineamientos de su gobierno de su ministerio de salud para que podamos salir de esta situación lo más pronto posible los tengo siempre presentes en mis oraciones y meditaciones para que esta situación termine pronto y todos salgamos de esto con salud les decreto mucha luz salud y progreso gracias gracias Gracias.